¡Están viendo a Hoopla Kids! ¡Abre tu boca! ¡Eh, papá! ¡Comparte algo conmigo! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Sí, Jackie! ¡Comiendo pastel! ¡No, Jackie! ¿Estás seguro? ¡No, Jackie! ¡Abre tu boca! ¡Eh, papá! ¡Comparte algo conmigo! Mamá, mamá ¡Sí, Johnny! ¡Comiendo golosinas! ¡No, Johnny! ¿Estás segura? ¡No, Johnny! ¡Abre tu boca! ¡Eh, mamá! ¡Comparte algo conmigo! Mamá, mamá ¡Sí, Jackie! ¡Comiendo helado! ¡No, Jackie! ¿Estás segura? ¡No, Jackie! ¡Abre tu boca! ¡Eh, mamá! ¡Comparte algo conmigo! ¡Adiós! ¡Hastañan, señorapad un final examen conmigo! ¡Me Dravan, él Конечно! ¡No, Jessica! ¡iciañan, attention! ¡Éñan, interseguiéndolo! ¡Ahí, ha de no tener una página o conmigo! ¡Adiós! ¡SUSSA ha de no tener! ¡Spira, yo sea! ¡Vá por eso! ¡Oh!